Hola, feliz y bendecida tarde para todos. Hoy los quiero dejar con esto, ya terminando mi labor acá en la sala de belleza. Nosotros hablamos mucho de poner límites, de hay que ponerle límites a los demás, hay que ponerle límites a los otros para que no abusen de nosotros, pero más que ponerle límites a los demás es ponernos límites a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos respetamos, si nosotros nos valoramos, la gente lo va a hacer también. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a permitir, porque a la primer falta de respeto se van, se van de nuestra vida. Nosotros debemos aprender a ponernos límites nosotros también en nuestra alimentación. Ah, ¿por qué? Porque vivimos comiendo un mundo de galguerías que sabemos que nos hacen daño para nuestra salud. Nos debemos aprender a poner límites también en nuestras relaciones interpersonales. ¿A quién dejamos entrar a nuestra vida y a quién no? A esa gente que llega a nuestra vida solo a drenarnos, solo a hacernos sentir mal, solo a incomodar nuestra vida. Debemos aprender también a ponernos límites a la hora de levantarnos a hacer actividad física. ¿Debo hacer actividad física? ¿Debo obligarme? ¿Por qué? Porque eso me va a dar salud. Así es a una caminata corta de 20 minutos. Es hacer algo, es hacer movimientos. Debemos aprender a ponernos límites nosotros también en qué estamos pensando, qué es eso, qué diario vivimos pensando, que sabemos que nos daña nuestra existencia, que nos daña nuestra vida. Debemos aprender también a ponernos límites en esas palabras que salen de nuestra boca, quizá ofensivas, con nosotros mismos y también con los demás. Además, debemos aprender a ponernos límites en lo que gastamos, en que a veces gastamos más de lo que ganamos y por ende estamos endeudados, estamos jodidos y estamos siendo malas pagas también con nosotros. ¿Por qué? Porque nos metemos en cosas que no podemos pagar y nos demoramos años pagando algo que dijimos que íbamos a pagar. Entonces, mi mensaje para el día de hoy es apretamos a ponernos límites a nosotros mismos para que nuestra vida mejore, para que nuestra vida esté bien. Antes de pensar en ponerle límites a los demás, porque la gente va a llegar hasta donde tú mismo se lo permitas. Feliz Día en Decía TAC. Dios les bendiga y que acaben de pasar esta tarde maravillosa porque va a llover, para que disfrutemos de la llover. Dios les bendiga.